La cruciencia te orina, que la paz era el ángel divino, que en el cielo tu eterno destino, por el reto de Dios se escribió. Más ensayo, mensayo y el vino, profanar con sus plantas sus sueños, y en su patria querida en el cielo, un soldado en cada hijo de Dios. Un soldado en cada hijo de Dios, y en el gitanos al grito de guerra, en la sierra a pesar de que no, y retiembre en su centro la tierra, al sonoro y del cañón, y retiembre en su centro la tierra, al sonoro y del cañón.